En mis trabajos lo que persigo es que la gente haga un clic, que la gente piense un poco más allá de lo que son las cosas del día a día, que sean capaces de ponerse la piel de otra persona. Busco un poco la empatía. Soy Nere Alecuona, soy artista y diseñadora y siempre estoy en constante cambio. Bueno, siempre he tenido interés en todo lo que son los trabajos creativos y en las ideas y, bueno, siempre me han preguntado ¿Para qué haces eso? ¿Cómo se te ha ocurrido esa idea? Y, bueno, tuvimos aquí en Vitoria la Sala Amarica, que fue un referente, en el que yo conocí las exposiciones, conocía a muchas de las artistas que exponían allí y siempre decía yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacer estas cosas. Bueno, mi formación es de cine, vídeo, diseño y fotografía, mayormente, pero luego sí que he ido haciendo cursos con artistas como Esther Ferrer, Isidoro Valcarcel Medina. Luego tengo, recuerdo, un taller con mucho cariño que fue en Artelecu, con el artista Daniel Canogar, que se llamaba Residuos, con el que conocí a un montón de gente y a otros y otras artistas del contexto. En mis trabajos siempre tengo en cuenta los temas sociales, políticos, la memoria, siempre son un poco una crítica el mundo en el que vivimos. A la hora de abordar un tema, un trabajo, lo que primero surge es una idea. Luego dedico mucho tiempo a la documentación y a la información, a recabar toda la información posible para saber qué es lo que pasa y cómo abordar ese tema. Luego, qué es lo que quiero transmitir con mi trabajo y a partir de ahí es el cómo, cómo lo voy a transmitir, cómo lo voy a materializar y cómo lo voy a presentar. La parte que más me gusta de mi trabajo es cuando me pagan. Bueno, en serio, todos los inicios son muy apasionantes. Me encanta buscar información, contrastarla. En mis últimos trabajos hay mucho de esto. Hay trabajo de archivo, trabajo de hormiguita. Lo más complicado es luego saber dónde encajar el trabajo y cómo presentarlo y cómo conseguir financiación. Disfruto mucho de cada proceso y luego hay momentos como todo en la vida, que son más de hacia adentro, de ver el trabajo de otros artistas, de documentarte, de sentir, de vivir. Y luego otros más de comunicación, de necesidad de expresar lo que tienes dentro y más de acción, de coger los materiales, de trabajar, de crear. La idea de esta exposición, de sataduras, arranca en una investigación que empiezo a hacer en el Archivo Histórico Provincial de Álava. Allí me encuentro un fondo que el Gobierno Civil había depositado recientemente en el mismo archivo, en el que encontrábamos los diferentes partes que la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaban en los años de la transición, cada vez que encontraban icurriñas, pasquines, folletos, pegatinas, carteles. Entonces toda esa documentación se le hacía a un parte y lo enviaban luego al gobernador de la provincia y de ahí iba a Madrid, al Gobierno Central, en el que se notificaba un poco qué era lo que estaba sucediendo. Mi idea inicial era coger todos esos mensajes, todas esas reivindicaciones y traerlas al momento actual y a partir de diferentes técnicas pues traer esos mensajes. ¿Qué pasó? Que tuvimos el confinamiento, tuve que interrumpir la investigación, entonces el trabajo ha tenido que ser algo un poco más general de la transición, algo que pudiese trabajar también desde casa y he trabajado con un poco la memoria y los recuerdos. Actualmente es muy difícil llegar al público a través de exposiciones en salas u otros espacios. Intento hacer una buena difusión de mis trabajos y para ello las redes sociales son un buen escaparate. No estoy en ninguna galería, estoy fuera de ese circuito, considero que es un mundo bastante hermético. La mayor dificultad que encuentro a la hora de sacar mis proyectos adelante suele ser la falta de financiación, la falta de recursos, no de recursos materiales porque yo normalmente trabajo con materiales a los que les doy una segunda vida, sino con una falta de recursos para cubrir unos honorarios para poder dedicar un tiempo completo a ese momento de creación, de documentación, de experimentación. Podemos hablar en cuanto a las políticas culturales de un problema laboral. Hoy en día nadie contrata a un artista. Luego han surgido varias ayudas, pero eran implícitas, implicaban que la persona que las iba a solicitar estuviese dada de alta en el IAE y hay que tener en cuenta que muchas y muchos artistas trabajan en una economía sumergida, que por la intermitencia del trabajo no es considerado una profesión como tal y no tiene muchos altibajos. Luego hablaría también del estatuto de artista, que tendríamos que implementarlo, incluso hacer muchas mejoras. Los artistas al final vivimos de otro tipo de encargos o de otro tipo de trabajos. Vivimos para el arte, pero no vivimos del arte. Está claro que debería existir un decálogo de buenas prácticas y luego también que los artistas se uniesen, se uniesen en colectivos, en asambleas, para solicitar todas estas cosas, porque la institución muchas veces considera que ofreciéndote una exposición y pagándote cierto dinero ya ha cumplido con esto y yo creo que hay que ir un poquito más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!